En el escenario lo entregas todo, refresca tu mundo de música al máximo. Te vi llegar a mi vida como una luz, y así pude saber que me interesabas tú. No sé qué hacer, cuando te cruzas frente a mí, comienzo a temblar. Es algo iluso pensar que tú puedas notar lo que siento por ti. Ey, mírame otra vez, date cuenta que me haces temblar. Ey, atrévete a decir que sí al amor que toca tu puerta. Ey, corazón, no me digas que no, déjate llevar por el amor. Es algo iluso pensar que tú puedas notar lo que siento por ti. Ey, mírame otra vez, date cuenta que me haces temblar. Ey, atrévete a decir que sí al amor que toca tu puerta. Ey, corazón, no me digas que no, déjate llevar por el amor, por el amor. Gracias. Camila. En el escenario lo entregas todo, que fresca tu mundo de música al máximo.